¿Qué tal hijos del demonio? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os dejo este partidón, madre mía, estas son las partidas que me gustan, de verdad que la vais a disfrutar y ojo porque hago una cosa con Monty que yo no sé si algunos sabéis, pero bueno lo vais a empezar a ver en los vídeos últimamente porque me estoy un poco acostumbrando a intentar hacerlo y vais a flipar el trucazo que es con Monty, os vais a quedar locos. Así que nada, os dejo el partidón que está bien guapo y nada, si me dejáis algún comentario, cualquier cosa, ya sabéis chicos, que además hoy de hecho he estado leyendo comentarios del último vídeo y me estaba descojonando de las cosas que habíais puesto, bueno del último no, de hace un par de días era y me estaba, vamos, estaban geniales, así que nada, si me dejáis algún comentario os lo agradezco que además es que de verdad que suben bastante las visitas cada vez que dejáis comentarios porque Youtube lo recomienda. Así que nada chicos, os dejo con la partida que ya me estoy aquí pegando tiros y lo estáis perdiendo. Muy buena. Otro más, no green. Se ha matado, soy el fuego. Don't. No, vale, la U, vale, decirle al kill que se esté quieto. Los dos en pin 3, vale. Ok. No, no te caíais, eh. Ya que eres malísimo. Son 4 para 2, podemos asegurar la ronda. No, don't do it. No puedo hablar por el juego, me cago. No, no tampoco. Venga, tú echas 60 de vida. Yo os diré que vuelve a punto el puto Jager, tío. Es que aún tiramos la primera. Cuidado aquí. Queda un enemigo. El otro también está por aquí, vale. Sí, está ahí. De la otra mira. ¿En la ruta? No. 60 de vida. Ahí, de derecha. Puto juego, tío. No se puede recoger al de los juegos. Se ha cruzado. No lo he oído, es rápido. Se ha metido. No va. El último agente aliado en pie. 15 segundos. Faltan 10 segundos. Tira el C4. Izquierda, izquierda. Pero... ¿Estás ahí, joder? ¿Te estás oyendo? Es que como sabía que le íbamos a tirar a la mierda a la ronda. Ahora, escucha en el otro lado. ¿Cómo no me haces refrag, tío, cuando me mata? ¿Crees que lo matabas? 5 segundos para la inserción. Los atacantes han localizado una bomba. Por aquí uno entra, ¿vale? Y viene otro detrás. Van a entrar dos por aquí. Uno ya está dentro. Vale, por aquí ya. Dentro. Por abajo, eh. Cuidado. Es que está a mí. ¿Está ese back, tío? No sé ni por dónde. Estuve ni éstas. Está volviendo... Aquí, conmigo. Me está volviendo puto loco el sonido, tío. Este juego, de verdad. Basura de sonido, por Dios. Bueno. Pues otra vez chilling. Cuidado, maestro, tío. El flores. Está metiendo flores detrás de ti. Pero quieres irte, que eres vigil, tío. Es que es un normal. Es que ese pavo es un celo de la izquierda. Ese pavo va todo el rato haciendo así. Por la vida, ¿no? Ahí, sube, Ministers. Sube, Ministers. Ministers. Bueno. ¿Qué pena? ¿Otro? Tira, otro. Acuérdense que el Vigil es uno menos, ¿eh? Es un 3 para 2, amigo. ¿Por qué me tiráis un C4 a mí, tío? Va, te bajas. Ahí no es la escalera. Va, ahí no es. Bueno. Solo está vivo uno. Tenemos el defu aquí. Está en la mira. Mira. Le falla el Vigil porque es un inútil. Le vuelve a fallar. Los defensores eliminaron a los atacantes. Hostia. Han sacado un mapa de la IZ. Piratealo, tío. Si no, toma el por culo. El realtea, pero yo creo que juego online. Ah, bueno. Lo hace no. Bueno, dejas ahí. Pues no, la posiciono aquí. Mira atrás. Bien, por la otra punta. ¿O qué? Vale. 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 Bien, pa' aquí, ¿eh? Está abriendo algo. ¿Cuál de todos? Que da laboratorio. Los atacantes han localizado una bomba. Escudo por garaje. Dos puiseando garaje. Dos o tres. Ivana muerta con defu aquí arriba, ¿vale? La hatch. Los demás conmigo. Garaje. Blitz y ya no van juntos. Por la izquierda. De garaje. Definear la zona del... No, aquí el defu, tío. Nos encerramos aquí. El blitz. Juego más atrás. Ah, bueno. Está el blitz. Va a subir el blitz en breve. Muerto el blitz. Otro. Podemos dropear la hatch cuando vayan a subir. Y así les forzamos a tener que... ¿Sabes? Tú vete sin mí. Yo tengo fuego. ¿Tenéis cams? Las escaleras del pin las tengo yo, ¿vale? Va a cambiar. Sube uno. Ahí, Q. Vale, vuelvo a bajar. Por acá. Te tenía que haber overhealeado. Están los dos, ¿eh? Sí, por eso. Tírate, tío. Los matamos desde la hatch en fuego cruzado. Nice. Te lo he dicho. Da igual, están tocados. El tiempo acaba en diez... Ya está. Eso es que... Mira, con diez segundos se retiran por ahí. Claro, claro. Eso es que estaba condenado a esta ronda. No aparecen. Inserción en diez segundos. No, da igual. Me falta uno. Eso sí, vamos. Inserción en cinco segundos. ¿Y ahora está por global? No, aún no. Es que hoy... Madre mía. Cuidado el spawn de la derecha, de la derecha. Va, muy loco. Arriba. Hay una haciendo spawn. Ahí, pin tres. Pues no, pide. No, no le disparo a paso yo, tío. Bueno, pues... A ver cómo quitamos la mira, si no es un normal. Soy poco campujones. Necesito a alguien conmigo, maestro. Necesito a tu ayuda, tío. Hay el defu, tío. Espérate, Elvis. Píllalo. Te lo dejo aquí abajo. Reder, ventanas, ocúpate. El desactivador está asegurado. Vale. Parado delonear. Hay uno, justo en el bridge, atacando, en plan... Siendo bastante agresivo. Vale. Es que... Alguien metido, eh. Hay que ir. Conmigo. ¿Cuánto? Ahí, bueno. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Inserción en cinco segundos. Famoso que ya está en vivo. Hostia. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Bueno, pues igual modificamos el bridge. Hostia, ¿y la brecha? Me cago. Hola. Bueno. Pues vamos por el otro lado, tío. Más fácil, con los escudos. Elvis. No seas el giri, por favor. Vamos. Vamos a esconder por aquí. Buena. Buenas tardes. Tengo unos escopos en la escalera. Escalera que me hay. ¿Está bien? Así que está blindado, eh. ¿Está entrando de punto? ¿Plantamos? Buf, me han dejado chotterizadas, eh Puedo intentar plantar, eh No, voy a morir Ahí va, ahí va, ahí está Vale, buenísima, chavales Esta sí ha sido una buena partida, hombre Tres minutos para entrar, tú ¿Para qué? Así en 20 segundos podemos El escopo, la mina, sí, sí, está durísimo Nos podría haber liado una en mute Y a ti y a mí, menos mal que son empanados Y a ti y a mí, menos mal que son empanados Y a ti y a mí, menos mal que son empanados